La UNESCO comenzó a celebrar el Día Mundial de la Filosofía en el 2002, aunque no fue hasta el 2005 en el que declaró su conmemoración oficialmente el tercer jueves del mes de noviembre. La filosofía proviene de la palabra griega filosofía, que significa el amor a la sabiduría, y es uno de los campos más importantes del pensamiento humano, ya que aspira a llegar al sentimiento mismo de la vida, al estudio de la naturaleza, de la realidad y de la existencia, y del comportamiento correcto e incorrecto. El Día Mundial de la Filosofía celebra la importancia del pensamiento filosófico y anima a las personas de todo el mundo a compartir su herencia filosófica entre sí, porque la filosofía es la base para la paz mundial. Dicho en palabras del UNESCO, la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de los que dependen la paz mundial, la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad.